¿Por qué las uvas tienen un pellejito transparente? Porque así nacieron. ¿Cuántos años puede cumplir una abuelita? 43. ¿Te gusta chopear el chocolate? Sí, con bombones y con galletas. ¿Hay alguna rama más gruesa que el tronco? Sí, el super tronco. ¿A qué saben las nubes? Algodón de azúcar. ¿Por qué se ve la luna si es de bien? ¿Cómo se le llama al que vive en la cabaña? Cabañero. ¿En qué parte del cuerpo tienes más frío? En los deditos. ¿Qué cabello te gusta más? ¿El fleco, el de los lados o el largo? El de los lados, porque es loco. ¿Quién inventó los lentes de sol? Algún sordo. ¿Por qué existe el color azul? Para vestir a los príncipes. ¿Quién es más feliz, un ciego o un sordo? El gordo. ¿Quién enseñó a ladrar a los perros? El más perro. ¿Te duele lo de su pucio? Casi nunca. ¿Cuál es la boca de los coches? El elcofre, porque el escape es la cola. Si los chicharrones no tronaran, ¿qué sonido harían? ¡Pum! ¿Cuando los ojos se cierran, ven para adentro? Solo de noche. ¿Cómo se siente un árbol de Navidad en verano? Acalorado. ¿Qué? 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 Eh, 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 eh. ¡Gracias!